y que la calle bota fuego 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 guapale como esta gente espero que estén muy bien y si no lo están en trate de tenerlos por lo menos sacaron las empresas de bien, yo soy el tinto y bienvenidos a un nuevo video bueno gente como ya lo vieron en el titulo de este video hoy voy a estar haciendo tu probabilidad extrema junto al Tepana Guillermo Fernandez lo pueden buscar por su canal de youtube que lo acaba de abrir Guillermo AFN esta es la segunda parte del video, la primera esta en su canal para que vayan y vean la primera parte como fue las locuras que hicimos y sin más nada que decir vamos a empezar con esta locura también y 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 bueno muchachos ahora me toca a mí qué probabilidad hay de que bailen arriba de un carro sensual por ejemplo del Mazda y 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